Otra vuelta, por Megafon Radio, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Elegante que lo que... Contrame, contrame cómo empezaste. Yo estuve viendo algo suyo... Tú tirame, no metí a tele. No, no, no. En la tele, hace unos días, en unas entrevistas que había hecho del planes sociales por planes de trabajo... De trabajo. Y fue está bueno. Y sí, sí. Como hacía el general Perón. Ah, eso estuvo bueno. Sí, sí, sí. Siéntate, sí. Eso estuvo bueno. Eso está bien, eso estuvo bueno. Parece una boludel. No, 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 es una boludel. Resumen de noticias. No sé qué decirte. 52.938.454 vacunades. Y 23.067.539 con esquema completo. Argentina recibirá esta semana 1.6 millones de Pfizer. Volvió el turismo estudiantil a Bariloche. Por primera vez en 195 días, Tucumán no reportó muertes. Y hubo informe epidemiológico de la provincia. Luego de 19 semanas, que nos encontramos en una caída del 96% respecto del pico en incidencia de casos, el promedio de la semana que terminó es de 447 casos semanales, el pico había sido de 12.008. La mitad de los bonaerenses ya tiene el esquema de vacunación completo. Necesitamos lograr que todos los que tienen la primera dosis consigan la segunda. Y para eso, el anuncio de hoy es que ampliamos el programa de segunda dosis libre para todos los mayores de 30 en la provincia de Buenos Aires y para los trabajadores y trabajadoras de seguridad. Se abre la inscripción para menores de 3 a 11 años. Otras noticias. Se cayó Zuckerberg. Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar por 7 horas y 3.000 millones de personas se vieron afectadas. Apocalipsis y mucho meme. Según la BBC, se trataría de un error del DNS que se combinó con el enrutamiento BGP. Que vayan a saber qué quiere decir. Las acciones de Facebook cayeron un 5%. ¿Y otro dato para tejer conspiraciones? Frances Haugen, una ex empleada de la empresa, filtró documentos internos que, entre otras cosas, revelaron que Facebook sabía que el 32% de las mujeres se sentían peor con su cuerpo por el uso de Instagram. Que hacían excepciones a personas poderosas sobre el contenido que podían publicar y que las políticas sobre la eliminación de contenidos de odio en verdad no se aplicaban. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Frances testifica hoy ante el Congreso de los Estados Unidos. Empleo. Lanzaron Construir Trabajo de Igualdad, que apunta a generar puestos de trabajo en el sector de la construcción mediante convenios con la UOCRA. Parlamentarias. Luego de tres meses, la Cámara de Diputados sesiona hoy de manera presencial. La oposición no dio cuórum y fracasó la sesión para tratar la ley de etiquetado. O con la intención que tuvimos de empezar esta sesión para tratar la ley de etiquetado frontal de alimentos, las dos leyes que tienen que ver con los beneficios para los trabajadores viñateros y la ley de personas en situación de calle. Así que le voy a pedir que tome lista y que queden claro quienes estamos hoy sentados acá queriendo tratar estas leyes y quienes están escondidos atrás de las cortinas. El Senado sesionará de manera presencial mañana. No sea margo, senador. Alberto. El presidente se reunió con vecines de Moreno. Además de su encuentro con Elegante, el fin de semana dio una nota al destape en la que declaró que... Me llamó Cristalina Georgieva para felicitarme por mi paternidad. Me dijo que su problema por el tema china está en vías de solucionarse. Nos viene bien que siga ella. El acuerdo está cerrado. Falta que se oficialice la baja de tasa. Y hoy cierra la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción en la rural. Picadito. Cortito. Supermercados Díaz anunció inversiones por 115 millones de dólares. Garbarino despidió a más de 150 empleados. La justicia bonaerense restableció la presencialidad. Caceros. Murieron el agresor, el rehén y tres policías resultaron heridos. Elena Jaitón de Nolasco renunció a la corte. Ahora sí, indignémonos juntes. Si queremos analizar la pobreza, hablemos de la riqueza. Capitalismo es una selva. Pandora Papers. Lavado, fuga y evasión de impuestos. A través del consorcio de periodistas que investigó los Panama Papers, se conocieron 11.9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza. Curiosamente, ninguno de Dakota del Sur, Nevada o Delaware, los paraísos fiscales de Estados Unidos. Allí figuran altos funcionarios de 91 países, famosos y deportistas, entre ellos el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el de Ecuador, Guillermo Lazo y el de República Dominicana, Luis Abinader. También figura el ministro de Economía de Bolsonaro, Elton John, Tony Blair, Shakira, el presidente de Kenia, el de República Checa, Mario Vargas Rosas y Julio Iglesias. ¿Por qué no hay grandes nombres estadounidenses? Nuestro país es el tercero en el ranking de implicados. Lo ventajan solo Reino Unido y Rusia. Dinero que se fuga, generalmente con fines de evasión, es decir, no pagar impuestos, no declararlos en el país, pero muchas veces desviando lo que uno esperaría o supondría que son inversiones en el país. Con lo cual te está generando también una transferencia al exterior de excedentes, de ganancias, que eso se le resta al resto del país. Figuran los hermanos de Macri, el fallecido Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, Zulema Menem, Ángel Di María, Javier Mascherano y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras. Entre 200 empresarios de los que, según el consorcio investigador, en el correr de los días se irán conociendo los nombres. Estamos hablando de empresarios que han hecho de la fuga de dinero una práctica de lo más usual. La AFIP informó que está investigando. Menos averiguo a Dios. Pampita se fue caminando a Luján. Y en la tele siguen currando con lo de elegante. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Menos. Mostralo. A mí también me decían que era buena onda, ¿eh? Bueno, parece que elegante tuvo problemas en sus redes sociales, ¿no? Lo criticaron muchísimo, Eduardo, muchísimo. Pero fueron descomunales las críticas que tuvo dentro de sus redes sociales por verse con Alberto Fernández. Tanto es así. Insisto en esto, no es un tema menor. No sucedió cuando te vio a vos. Pero hay una afectividad, una empatía que evidentemente no transmitió Alberto Fernández.